muy buenas en el vídeo anterior y una vez que benigni fabrica la batería debemos encontrar el muelle desde el que partiremos en un submarino hacia la isla de los alquimistas continúo con la parte 11 y final de lies of peace y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale voy a empezar a hablar con la gente a ver esto es lo mismo lo mismo a la nuevo me cuesta creerlo pero las lecturas de ergo que has reunido no dejan lugar a dudas lo ves? vale benigni respira pese a tus esfuerzos aún no pueden leerte la mente amigo mío disculpa pero cuando oigas esta noticia tú también te emocionarás las marionetas están sujetas al gran pacto pero se comunican entre sí mediante ondas nunca lo habría imaginado no las crearon con esta inteligencia he hecho lo que he podido para descifrar la sonda pero la señal tenía mucho ruido podrías intentar escucharlas tú carlo espero que puedas oírme el rey de las marionetas las leyes del gran pacto nos atan somos sus marionetas primera ley todas las marionetas deben obedecer las órdenes de su creador ley cero el nombre del creador es Gepetto Gepetto Giuseppe Gepetto ¿lo has oído? la última parte parecía importante pero hay muchas interferencias ¿tú también lo has oído? tú también lo has oído ¿no? dime que sí tenemos que descubrir la causa del frenesí esta podría ser la nuestra ¿qué o quién está tras el frenesí? Gepetto causó el frenesí de las marionetas Gepetto ley cero el nombre del creador es Gepetto esto no se puede falsear tiene que ser cierto esto fue la causa del frenesí ¿por qué Gepetto precisamente haría algo así? supongo que si no lo salvamos no podremos saberlo debo admitir que es una buena sensación ver las cosas en marcha otra vez estaba empezando a desesperarme pero ahora que sabemos la causa podemos buscar una solución y es todo gracias a ti amigo mío vale me estás diciendo que Gepetto realmente no lo han secuestrado que se ha ido realmente con los acechadores o con los alquimistas estaba todo planeado y aquí no hay nada lo que no estoy haciendo es modificar los brazos pero claro no sé cuál elegir esto lanza ácido vale voy voy a mejorar el ojo de halcón que tengo suficiente bolo de nivel y subo de nivel brazo de legión más fuerte modifica un brazo de legión hasta su máximo nivel vale un logro y por ahora nada más tengo seis calibre vale vale Sofía ¿dónde está? siempre está por aquí no importa qué nos trae sirve bien y aquí tampoco al parecer no puedo salir de esta habitación vale lo mismo de siempre espero que Gepetto esté bien lo mismo de antes Sofía no está por eso puedo subir de nivel aquí porque ya iba a desaparecer vale uno de capacidad uno de motricidad no puedo es que ya voy claro es que nivel 87 necesito 15.900 y tengo 13.000 voy a hacer voy a matar un par de bichos y con esos dos y voy a ir donde siempre con hacerlo una vez en este caso estaba dentro de aquí creo que era aquí y si no en el anterior en el anterior esto no es si no es Voy a cambiar este por este, y este de aquí por el de recuperación de vida. ¿Qué vendías? ¿Vendías algo interesante? No, un arma, nada. ¿Qué vendías? ¿Qué vendías? ¿Qué vendías? Ese es más largo siempre el tercero. Ese es más largo siempre el tercero. Ah, no, no. Tengo que hacerlo una vez más. Tengo que matar a uno de estos. Uno más. No quiero que venga el otro. Pero viene, ahí viene. Ahora sí. Subo un nivel. Otricidad. Y ahora sigo. Otricidad. 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 Que él no es Alidoro, de verdad Dice, no me mates A ver, ¿qué tienes que decir? Oh, increíble No esperaba que les dieses también una paliza a los conejos Ah, creía que era uno de los conejos negros Vienes buscando a Gepetto, ¿verdad? El zorro y el gato tienen albiejales Se han montado en el submarino desde este muelle Seguramente hayan ido a la isla de los alquimistas Aún tiene que haber otro, llévatelo Si alguien pregunta, yo no he visto nada Aún debe quedar algo en el muelle Lo mismo, si alguien pregunta, yo no he visto nada Vale, primero, hablar ¿Quién eres de ver? Bueno, primero, sobre el... A ver, no sé si preguntarle Sobre el motivo de traicionar al hotel O sobre la identidad de Alidoro Vale, voy a preguntarle a ver El traicionar... Espero que le pueda preguntar todo Solo soy un huésped No tengo obligación alguna con el hotel Pero aún así Quieres saber Los alquimistas me dijeron Que me ayudarían a escapar de la ciudad No podía rechazar una oferta como esa No puedo vivir en el hotel para siempre Tengo que seguir adelante Y cierta persona era un gran incordio Eso es todo ¿Te basta? Sobre la identidad de Alidoro, a ver Claro, ya me imaginaba que tarde o temprano preguntarías Es por esa chica, ¿verdad? No soy Alidoro el sabueso No el real, vaya Antes era el compañero de Alidoro Y te soy sincero, lo admiraba Era increíble Un genio en todo Excepto en sacar beneficios Pero no debió repudiarme Solo por haber vendido unas antigüedades ¿Qué más dan esos trastos cuando tienes facturas pendientes? Discutimos Una cosa llevó a la otra Y tuve que matarlo Robarle la identidad Era lo más lógico Al fin y al cabo Mi nombre en clave era Loro Adecuado, ¿no crees? Ah, él también era del país de la mañana Puede que tuviera sangre en común con la chica Esa es mi historia Esa es mi historia, mi tragedia Quiero oír más Aquí hay una opción de atacar a Alidoro ¿Qué hago? ¿Lo ataco? ¿Lo mato? Porque él mató al Alidoro de verdad No sé qué hacer con este Por ahora no Pero no sé qué hacer con él Vale, este es el otro lado Este es el otro lado A ver la caja Otra colección Colección de Benigni Genial Vale, pues voy a volver al hotel Voy a volver al hotel por dos razones La primera Para hablar con la chica A ver si me dice algo Sobre el falso Alidoro Y la segunda para entregar la caja No No, no me dice nada Qué raro Vale Ah, pues la caja es de Polendina Me parece, entonces Pulsinela Vale, eh, sí Añadir artículos de la tienda Entregar la colección de Benigni Genial Ah, la caja de coleccionista del amo Benigni Ha estado usted ocioso La casa de los Benigni Solo ofrece obras maestras Y genialidades, señor Tiene usted abiertas las puertas De la reserva privada Vamos a ver ¿Qué tienes tú para vender interesante? Vale, tiene amuletos Que ya conseguí Haciendo misiones secundarias Revestimiento de blindaje Espaciado de helada Este no lo tengo Tampoco da nada Ah, bueno, si no has conseguido Este amuleto Este Sí está bien Pero si ya los tienes Pues no Seguimos Vale Ahora Claro Está lejos Ahora hay que hacer todo el caminito Ya podría haberlo puesto Un poquito más cerca del muelle Bueno, este sigue ahí Si algún día quiero matarlo Volveré Ha sido un ataque total La hermandad del conejo negro El zorro El gato Alidoro No quiero ni pensar En qué estarán tramando Este camino Debe de llevar a su base Vamos Piedra de luna llena ¿Esta cuál es? ¿La que me hace falta? Ya no me acuerdo ¿Cuál era exactamente? No No, esta es la que necesito Me la necesito Otra más Piedra de luna llena del pacto Necesito una más para Subir Ah, mira Se me ha olvidado ponerle el cuarzo Nadie me ataca Mira, esa palanca parece... Sí, podemos usarla para llamar a un submarino El gran Benigni y Pistris el submarino Quedan todos invitados a la botadura del nuevo submarino de la compañía Benigni El Pistris Acérquense a contemplar su majestuosidad Tamaño 42 metros por 3 No es muy ancho que digamos Desplazamiento 322 toneladas Velocidad más de 12 nudos en la superficie Y 7 nudos sumergidos Método de propulsión Motor Lorenzini y batería de plomo ácido Que ya tengo esas baterías El Pistris se mueve con el nuevo órgano motriz del señor Benigni Motor Lorenzini Un producto patentado con el nombre del señor Benigni El nuevo método que genera más corriente estimulando el ergo con una corriente eléctrica Batería de plomo ácido Potencia adicional Además sirve de lastre en el fondo del submarino Un diseño totalmente innovador Una oportunidad única para disfrutar del futuro de Krat La ciudad de la ciencia No se lo pierdan y vengan con nosotros Vale, esta será la palanca Pero antes no hay nada por aquí Nada escondido Vale, si es el submarino que ha descrito Es enorme, ¿no? Largo, de largo es enorme Ahí está Exagerado Exagerado Oye colega Buen aterrizaje Pero que no se convierte en una costumbre ¿Pero qué? Es Sofía Mira dónde está Vale ¿Y qué hace esto aquí? Por fin nos vemos aquí Eres un chico listo No te sorprenderá No te sorprenderá que la Sofía del hotel No sea mi verdadero yo Mi yo real se encuentra en la parte superior de la abadía Hace mucho que me convertí en su herramienta He sufrido mucho dolor He sufrido mucho dolor y mi alma se ha hecho pedazos La verdad es que si te he guiado hasta aquí No ha sido para que salvaras Krat Sino a mí Todo el mundo miente aquí Me sentía culpable Pero estaba eufórica cuando respondiste a mi llamada A pesar de todo te doy las gracias Mi espíritu y mi cuerpo han vivido separados demasiado tiempo Puede que en la muerte se reúnan en paz Te otorgaré mi poder antes de que mi espíritu se debilite aún más El Stargazer te guiará Chico listo Si encuentras mi cuerpo Ayúdame a hallar la paz Ya no puedo guiarte más El ergo deja imágenes residuales de los recuerdos de la costa En la costa, a ver Ten con cuidado, por favor No sé cuánto tiempo podré aguantar Pero tienes mi apoyo Sobre Simon Mira, puedo preguntarle sobre Simon Y sobre el significado de la herramienta Sobre Simon Soy la hija de Valentinus Líder de los alquimistas Simon era la mano derecha de mi padre Pero la ambición le sobrepasó Y propagó la petronecrosis con la que se cobró infinidad de vidas ¿Qué quería lograr con ello? No lo sé Pero lo que es seguro Es que nos ha brindado un mundo de oscuridad Deténlo como puedas Vale, sobre el significado de la herramienta La petronecrosis congela el tiempo y los recuerdos del cuerpo afectado El ergo es la esencia purificada de esa vida Atrapada por la petronecrosis Ese descubrimiento me abrió los ojos Y me permitió manipular el tiempo mediante el ergo Por su parte, Simon quiere usar mi poder para alimentar su propia ambición Dice retroceder tu tiempo para protegerse y que pudieras hacerle frente Así que deténlo, salva Krat Vaya Vale, Simon es el culpable de todo realmente ¿Y qué es Sofía de verdad? ¿Qué puede ser? Porque este no es su cuerpo real Su cuerpo real tiene que ser algún tipo de monstruo o algo así Vale, vamos a seguir estas cosas Ahí hay otro Ah, pues mira, no No sé Esto Niño, quiero irme a casa No quiero estar aquí ¿Cuántas veces tengo que dormir para que bababa? Vuelva papá ¿10? ¿20? Chica, vendrá pronto Ya sabes que está ocupado Y si juegas con un nuevo amigo Mientras tanto, se llama Romeo Otro niño Otro niño Romeo, no vino ni para tu graduación Me da igual Me da igual si ese viejo estira la pata No digas eso Es una suerte tener una familia Vamos a dejar el tema Vamos a dejar el tema Ah, ahí está Eres una acechadora Eres una acechadora legendaria Acechadora Ah, qué pesado Gemini Encárgate de ello Yo me voy Piedra de luna oculta Yo lo que necesito Es una piedra Como era Piedra Del Pacto Piedra de luna Está llena del pacto Allí al fondo Ahí Espera, primero La que éste esté más cerca Acechadora Acechadora Dios mío, ¿no? Lo siento He llegado tarde Ojalá hubiera llegado antes El niño ese Es Pinocho Si hubiera sabido Que ocurriría esto Sientes una calidez El niño ese Que ha muerto Es Pinocho Y Gepetto Lo metió dentro De la marioneta Al menos su ergo Uy, espera Al menos su ergo Vale Debería volver Ya que tengo aquí El Stargazer Debería volver al hotel Sí Y poner por lo menos El cuarzo Qué pena Que no tenga Otra piedra de luna Llena del pacto Qué pena Vale Vale Ahora Voy a gastar este cuarzo Pero antes Hay que decir Que se ha actualizado La versión 1.2 El juego Y trae Un montón de cambios Un montón de cambios Porque todo el mundo Está diciendo Que el juego Es muy muy difícil Y lo que han hecho Es hacerlo más fácil En muchos Muchos puntos Le han disminuido Los puntos de salud De muchos monstruos Normales No solo de los jefes Sino de los De los normales También Aumenta La posibilidad De romper La postura De algunos monstruos También Le han disminuido Los puntos de salud De algunos De las mariposas La tasa de caída De las piedras lunares Ha aumentado El ergo Te da más ergo Y los jefes Por ejemplo El arzobispo Le han bajado Los puntos de salud Al rey de las marionetas También En la primera fase A Simon Que todavía No he luchado Contra él También lo han hecho Le han disminuido Los puntos de salud Y el daño Que hace también Y aumenta La posibilidad De romper La postura De Simon O sea Simon Que todavía No me he enfrentado A él Ahora se supone Que es más fácil Los espectros Ahora Tienen más salud Y hacen más daño El peso Ahora Los puntos De ¿Dónde está aquí? Los puntos de capacidad Dan Más peso Eso significa Que yo antes tenía Más de 60% Si no recuerdo mal 60 y pico De peso Y ahora está A pasador 57 Así que ahora Mucho mejor Para Para llevar Objetos También Han disminuido El peso ¿Dónde estás? Han disminuido El peso De los amuletos Especiales Antes Pesaban Más del doble Si no recuerdo mal Pesaban Como 20 Y se han bajado Hasta 9 Este Y 9 con 3 9 con 3 Y 9 con 7 Como que lo han bajado A la mitad El peso De los amuletos Especiales Y que más Que más han hecho Ah El El árbol Ahora No sé por qué Esto no lo entiendo Por qué lo han hecho Pero ahora Cuando vamos al árbol Ahora podemos Restablecer aquí El nivel El El órgano P Y el brazo De legión No sé por qué Y tenemos La estatua Y tenemos Un Un Stargazer Justo al lado De la estatua No hacía falta Más que ir A la Stargazer Ir a la estatua Y ya está No lo entiendo Por qué han hecho eso Ahora la estatua Ya no sirve de nada ¿Qué más? Algo más Sí Algunas cosillas más Ah Los artes de fábula Que consumen Tres o más espacios Como el mío Este arma Cuando atacas Consume tres artes de fábula Ahora hace más daño Y la defensa De esta arma Hace un parry Ahora rompe La postura Del monstruo Cuando la realizas Con éxito Eso no sé Si se refiere A que Tienes que hacer Un parry Con la defensa Del arma O con ¿Cuál? A ver Sí O sea Si yo utilizo La defensa De este arma Gastando Un punto De Gastando Un arte De fábula Un hueco Y lo hago Perfecto Lo hago un parry Directamente Le rompe La postura Al monstruo Al que sea Lo han hecho Han hecho Una lista De cosas Que el juego Se hace Más fácil Eso tengo Que probarlo Tengo que probarlo Lo de hacerle Un parry Yo es que La defensa Esta especial La que gasta Un hueco De fábula No lo había Utilizado nunca Porque me parecía Un poco Tonto Pero ahora Ahora sí Que lo puedo Intentar Porque si hago Un parry Perfecto Directamente Le rompo La postura Solo con Un Con un bloqueo Perfecto A ver Órgano P Tenía uno A media O ya había Hecho Sí Ya había Hecho Uno entero O sea Que tengo Que empezar Uno nuevo Ah no No Este Este Es el que estaba Haciendo Completo Este Esto ya está Voy a usar Que no sé Hay tantas cosas Creo que voy a usar Potencia La recuperación De guardia Al atacar enemigos Dos Vale Otra cosa Que me queda Por hacer Es que tengo La llave Trinitaria Donde la tengo Eso está Aquí Tengo dos llaves Trinitarias Y a ver Donde estaba La puerta Es que Me salté La puerta Vale Esto estaba En Era fácil Era aquí En el vestido De la estación Estaba en la estación Estaba cerca Esta puerta Antes No estaba Abierta Y ahora Si Aquí Está La puerta Trinitaria Recuerda El ángel De metal Solo estamos Recorriendo Un camino Tras sus pasos Canción Del día El carterista Que se la jugó Demasiado Le robaron El corazón Y murió Ropa Ropa De trabajo Del maestro Del taller Y amuleto Del portador Más uno Amuleto Del portador Más uno Aumenta El límite De peso Y la ropa Es Esta Me sigo quedando Con la que tenía Vale Vale Vuelvo al hotel Seguimos El límite El límite Y ahora dónde? Entrada a la abadía de Arche Arche Es el de... Lo tenemos por aquí Es el que... Ah, no, es Arche Yo pensaba que era este, pero no Es Arche No es el mismo, por lo que parece Uh, cuidado, bichos Ya empezamos Y ya me están atacando Vale, a ver ¿Cuántos hay? Ahí están Primero me quiero cargar A los que están aquí A los que están disparando Yo no lo puedo usar Vale, tengo que puesto el amuleto Que restablece los puntos de salud Poco a poco Aquí me va a ser útil Ah, qué pena Me ha quedado, vamos Un centímetro lo que me ha dejado Así habló Pistris 2 Yo, Adriana, grabé para los hermanos y las hermanas Alabado sea Pistris Aquel que engullirá hasta el mismo Dios Escuchad, hermanos y hermanas Yo, Pistris, os contaré los secretos antiguos Ah, decía yo Que estaba escuchando ruidos Me quieres dejar en paz Quiero leer tranquilo Pesado A ver, voy a limpiar Porque si no Por dónde iba Dónde está Una estrella Con curiosidad Por los humanos Y que fingió serlo Hasta convertirse en uno Ellos vieron su esplendor Y la consideraron un ángel Aunque tenía el mismo aspecto Su sustancia no era igual La sustancia imperecedera El aliento metálico que vive eternamente Ese es el motivo por el que los humanos deseaban un ángel Este compartiría encantado su inmortalidad con ello Pero esa bendición no era para todos Una estrella con curiosidad por los humanos Y que fingió serlo hasta convertirse en uno Eh, ¿tendrá algo que ver con Sofía? ¿Se refirirán a Sofía? A ver, el bicho aquel Sí, ese fue el que A ver, espera Estos dos bichos fue los que me enfrenté El primero en la estación Y me tuve que esconder O sea, el truco ese de meterme dentro de uno de los vagones Y matarlo Ahora no puedo hacer ese truco Así que no sé si Y meterme con esta gente Ah, vienen los dos Era un peso nada más Vienen los dos A ver, algún truquito, algo Acabo los truco No, no, no Y ahora viene el otro por el otro lado. No, si lo hubiera dejado enganchado ahí mejor, pero no. Ahí me da, ahí está muy bajito, sube, sube, sube las escaleras. No sube. Es que con dos a la vez no. No, no está mal. Uno menos. ¿Dónde está el otro? Ah, se ha vuelto a su sitio. Ya está medio hecho polvo. Ah, se ha vuelto a su sitio. Ahí puede atacar. Justo ahí se puede atacar. Ah, llegué. Ah, se ha vuelto a su sitio. Vale A esto No hay nada interesante aquí Ay, no me acordaba Anda Que por ahí también hay Claro, es verdad, están esos dos Ahora voy No 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 ¡Gracias! ¿Sólo queda este? ¿Sólo queda este? ¡Oh! Minijefe No es jefe del todo Porque no se puede invocar Pero minijefe sí Antes de enfrentarme a él Aquí no hay nada Que se pueda leer Empujar Utilizar Activar Algo Todo este sitio Solo es Sí O sea No hay nada útil aquí Una mano Una serpiente ¿No? Me había dado cuenta Y aquí Otra Y aquí hay un cabezón No se puede hacer nada Pues nada Vamos a ver A ver Para que ser Está lejos Tendré que venir Corriendo Pasando de todos los enemigos Y entrar aquí A ver Lo de recargar No me interesa ahora Vale Voy a poner el que reduce el daño El que aumenta la recuperación del aguante Punto de salud, aguante y legión Y igual Resistencia a la disrupción Electrocución y ruptura No sé si este Este es igual Que Víctor Entonces Yo creo que este Lo que va a hacer Es lanzar ácido Algo me dice Protección de ácido Bueno Bueno voy a probar Si veo que hace algo Que no Que no sabía Cambiaré los amuletos Dependiendo de lo que haga Si lanza ácido Electricidad O lo que sea Pues cambiaré los amuletos Puedo seleccionar pierna Y pecho O sea A lo mejor Ostras 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 Electrocución Pues mira Electrocución es lo que hace Yo donde estoy Ah Yo decía Yo donde estoy Parece que la pierna esa Es débil Si la puedo seleccionar Es por algo No le hago casi daño No le estoy haciendo daño La pierna Es la pierna Lo que hay que hacer primero Vale Tengo que aprender El timing de los golpes Ala Vale Vamos a ver Sabemos que lo que produce Es electricidad Así que El que mejor proteja Contra la electricidad Me lo voy a quedar Este Y este Protege contra la electrocución Que más El blindaje Este hace daño contundente Así que Tengo que usar El revestimiento De blindaje Espaciado Y ya estaría Luego Podría Probar No A ponerme El brazo El brazo De legión Que dispara Una sustancia Ácida Y pegajosa Por probar A ver Lo que hace No creo que le haga nada El fuego Porque parece ser Una especie de Golem de piedra No tendría que haber subido Por aquí Las otras escaleras Son más seguras Que estas Vale A ver si el ácido Le hace daño O no le hace daño A la pierna Es que Apenas se le hace daño A este bicho No le puedo hacer nada Ese no le hace nada Donde esté piedra Donde haya piedra No le hace nada Me pilló debajo Ala, ala No le hace nada Normal que escape Esa no Imposible Vale A ver Lo del ácido No sirve En principio Me parece Que no sirve Probemos ojo de halcón Y lo demás Creo que estará bien Bueno Voy a probar A poner fuego A poner fuego No sirve Aparte No sirve Una A poner fuego A ver si sirve de algo Daño no le hago Parece que le da igual Eso está mal Qué pasada Voy a probar a ver lo de Ah, eso no Hay que parar Intentar parar Eso Eso es El problema es que el Parry este que te da el arma No es fácil de hacer No es fácil de hacer Tengo que probarlo más Lo del parry este No es fácil de hacer ¡Gracias! 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 ¡A qué rabia me da cuando das un botón y no hace caso! ¿Qué? Vale, este no tendrá una segunda fase, ¿verdad? Intenté proteger, pero no. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Me pilló! ¡Venga, levántate! ¡No seas pago! ¡Oy! ¡Me están pillando todas ahora! ¡Me está dando todas! ¡Siempre da dos! ¡Recuerda, siempre da dos! ¡Siempre da dos! ¡No! 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 ¡Me está dando todas! ¡No! ¡No! me da a mí me da a mí esto tiene segunda fase bueno insignia del alquimista de alto nivel lo maté y creía que no lo iba a matar con todos los fallos que he cometido pensaba que no lo iba a matar pero sí a ver qué me has dado un dispositivo de desbloqueo obtenido tras derrotar a un alquimista de alto nivel abre la misteriosa puerta de la abadía de Arche la abadía de Arche se construyó con un propósito elevado y clandestino despertar evolucionar y ascender este era el ardiente deseo de los alquimistas y abrirá esa puerta supongo usar insignia has utilizado insignia de alquimista de alto nivel sigo diciendo que los cartilites estos que aparecen desaparecen súper rápido vale esto me viene muy bien voy a subir el nivel mira ya puedo subir el nivel aquí que subo motricidad ya no sube tanto daño más vigor yo no sé lo que es que mata motricidad allá va me pillaste vale voy a cambiar de aquí y voy a poner vale, el que restaverse los puntos de salud constantemente ¿quién me está disparando? ¿desde dónde? desde allí si me caigo me mato a ver tú ¿vienes o no vienes? buena puntería, sí señor ahí hay un bicho algo me dice que ese bicho lo voy a tener que matar con la ballesta, con la balista que está arriba no le está dando por lo grande que es y no le estás dando apunta bien es que me tira ahí, 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 ya sé cuál es su límite cuando se echa hacia atrás no le hace mucho daño no le haces mucho daño no me sirve de mucho vale, su límite estaba por aquí me ha dado sí, me ha dado muy bien, buen golpe ese sí he arriesgado a hacer esto lo atraviesa pero no le hace demasiado daño ahí se me dio a mí no sé qué es peor está dándole vueltas o pelear yo contra él directamente uso la insignia ah, vale ¿dónde estás? yo le hago mucho más daño que daba ya está esa, eh pero mucho más ala no, freer es para raro no sé lo que he hecho he vaciado no sé qué zona he vaciado ahí está esta parte ya verás cuando suba y te pille te vas a enterar eh, ¿dónde está? ah, ahí está ahí estás no, así no ay, aparta, aparta, aparta que molestas aquí no me ve ah, aquí no me ve no, así no no puede ser bueno, esta cosa ya no vuelve a aparecer más si la destruyo no vuelve a aparecer más y creo que el bicho que me cargué abajo tampoco ¿de dónde sale? ¿dónde estaba? vale, va a caer una roca o algo otro bicho de estos dos no uno, dos a ver si me puedo traer uno solo no, no 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 Ahí estoy atascado Estaba atascado ahí No veo, no veo y estoy atascado No era esto lo que quería hacer Pero bueno, venga, dale Al menos este no aparece Si me mata este otro Despertar, evolucionar y ascender Saluda al dios que pronto resucitará En lo alto de la abadía Amuleto de veterano Venga A ver, pesado Ah, me diste, me diste bien Vale, hace un último salto Cuando hace eso, hace un último salto Uno, dos, se me acaba el aguante Se me acaba el aguante Y hace un último salto Eso es Y se queda medio tontado No, 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 no No, 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 no Y ahí es donde hay que atacar O sea, cuando hace eso Son dos saltos Vale, golpe, golpe Un montón de golpes Un último salto Y ahora es cuando hay que atacar Vale, me puedo curar Otra vez Otra vez, el montón de golpes Y el salto final Vale, no me mató No sé si me estaré saltando algo por aquí He ido demasiado rápido, claro Porque me estaba atacando el de la ballesta Vale, recordemos que tengo Una última Creo que última Ah, bueno, espera No he mirado Amuleto del veterano Aumenta la legión máxima Ya está Es eso Lo que quería ver es Tengo una llave La llave trinitaria del elegido Que creo que es la última A mí más Falta la puerta ¿Dónde estará la puerta? Estará al final Pero claro Hay que mirar A ver si hay alguna puerta No recuerdo haber visto Ninguna puerta Por aquí ¿Qué es esto? Eh, no Nada Y aquí sí hay algo Aquí hay un bicho Ah, mira No sé si servirá de algo Ahí está Pero hay un atajo aquí Mira, ya que estoy aquí Vale, esos sí aparecen Pero paso de ellos El bicho gigante Creo A ver No, no está Ni la ballesta Tampoco está O la balista Tampoco está Ah, sí El bicho gigante Sí que está El bicho gigante Sí, pero Ojo Ya acabas de quedar Sin ballesta Llega lejos Llega lejos Llega lejos Este me va a matar Ya verás Es que este me mata A lo tonto A lo tonto Me mata Genial Genial Eh, desapareció El perro que estaba aquí ¿Qué pasó con él? Tenía algo que ver con este tío Con el alquimista Y cuando lo maté Desapareció el perro Podría ser Esta vez no me pilla Vale, y supongo que estos dos no estarán Nunca han estado cuando los he matado No, no están No están Vale, estoy mejor que antes Aunque he tenido que gastar Un vial Pero estoy mejor que antes Bueno, esta puerta No puede abrirse desde aquí Bien Mira Qué tontería Por no seguir un poquito más Pero bueno Descubrí el atajo Que no sabía ni que existía Ah, estaba esto ahí Mira No me ha tirado Yo pensaba ya Este me tira Y ya está Pero no me ha tirado Me ha llevado Me ha llevado a este sitio Está para llevarme hasta aquí Este es más chungo, eh Que lo Difícil es No llega Él con la cola Sí llega Pero yo no llego Este bicho es chungo Vale, estoy cerca De todas formas Aunque me haya tirado Creo que me voy a tirar yo A ver lo que hay por ahí Bueno, para eso Y para vengarme de Del bicho este A ver, porque por aquí Ah, es que es por ahí Claro que me tengo que tirar Es que es por ahí A ver De este también Me quiero vengar Todavía me da los muros De esto Me tiro por aquí No, ese no Genial Ahora estoy encima Y tú también, hombre Estoy Ha vuelto a crecer Ha vuelto a crecer Esto Ha vuelto a crecer ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! A ver que ya Márete Uf Y este volverá a crecer Otra vez Cuando, bueno Volverá a aparecer De nuevo Y aquí se abre el atajo Directamente Porque esto lleva A esa zona Montón de cartas Viejas Un puñado de cartas Cubiertas de polvo Estimado Valentinus Monat Como resultado De la última cumbre De las familias Venerables Hemos decidido Patrocinar de forma activa El plan de construcción Del laboratorio Celator Aunque todavía existen Voces discrepantes Resultará sencillo Convencerlas La única variante Posible Es que No nos proporcionen Información sobre el laboratorio La cautela La cautela Es buena Pero somos Los financiadores Y no queremos Cabo suelto No podemos Limitarnos a observar Nadie odia más El desprecio Que las familias Veteranas Los alquimistas Sabéis Y controláis Muchas cosas No sabía Que ese sitio Que llaman La fosa del diablo Tuviera tanto valor Pero cuando una mina de oro O un secreto Sale a la luz No hay vuelta atrás No hay por qué Preocuparse por los obreros Nos encargaremos De todo Impecablemente Recuerda que Si intentas Engañarnos Los trabajadores No serán los únicos Que desaparecerán Hasta la próxima Estoy deseando Que llegue Nuestro beneficioso Intercambio En nombre De las casas antiguas Golfe Mariposa Esto está encendido Sí A ver dónde estás Piedra de luna Llena del pacto Ya está Ya tengo dos Puedo subir el arma Más cinco Y creo que es el máximo Que se puede subir De las armas especiales Me parece ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí arriba ¿Cómo subo hasta allí? ¿Qué? ¿No? ¿Para qué? Vale, y aquí está el atajo que vimos antes. Entonces, ya que tengo un atajo, y ya que el Stargazer está aquí, creo que voy a ir al hotel, y subir el arma, al máximo. Aunque si hubiera otro Stargazer por aquí, me vendría mejor. Me mató, disrupción. Menos mal que abrí el atajo. Si no lo llevo a abrir. A ver, ¿por dónde era? Nada, por aquí. No. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Voy a hacer el atajo. Vale, tú otra vez. No voy a hacer que ahora apareces tú, ¿no? ¿Dónde estás? Vale, lo de la disrupción. Vamos a ver si puedo hacer algo. Aquí no. Aquí no. Este. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, rápido. Vale. Vale, no he utilizado el Stargazer para subir el arma porque no tengo ergos. Así que he preferido venir aquí. Le llevo mi cergo. Vale, a ver esto. Hermana alquimista Odreid. Aunque no pudo completarse, así esté con nosotros gracias a su noble sacrificio. Ah, qué rabia. Tengo que esperar a que se vaya la nube esa. Venga. Oh, puedo atravesarla. No, ya está. No, ya está. Primer descubrimiento. Camille. Camille. Camille, puede que sea la primera marioneta con Ego que encontró la orden. anteriormente el ergo sólo era considerado un gasto para su viaje sagrado fue un regalo de dios más no sabían que se trataba de la mismísima verdad no obstante él nos dio a los ignorantes la llave que nos iluminaría la transformación de camille en una marioneta en una marioneta criada fue un milagro de dios a pesar de estar en la primera fase cuando su diseño era rudimentario salvó un bebé que se cayó de la cuna esa función su modelo no la tenía su aspecto casaba con sus años algo que seguramente facilitó el desarrollo de su ego tras recogerla presudalmente para iniciar una investigación la orden descubrió que entiende el lenguaje y recibió un mensaje devolvedme con mi pequeño tras interrogar a camille y desmontar sus cuartadas la orden abrió la puerta a una nueva posibilidad más tarde surgieron medidas de control como el gran pacto pero era un problema muy pequeño al lado de este hallazgo el ergo no es una simple piedra de poder pues confiere vida a través de él se puede abrir la puerta de la vida eterna despertar evolucionar y ascender el hombre el hombre alcanzará la inmortalidad gracias a este descubrimiento otro de estos no vale quiero llegar hasta ahí arriba me da a mí que desde aquí no tiene que ser desde allí arriba ir por aquí y caer aquí y dar toda la vuelta otra vez hay otra vez el bicho éste y no por aquí no bueno a ver es por ahí arriba esto es una puerta no ya no sé por dónde ir a ver a ver a ver todo esto ya lo hice por aquí subes hay una escalera era por aquí por aquí decía yo esto ya lo he hecho vale y el bicho está tal que aquí y y y y y y Esta vez no ha sido tan difícil Por ahí cayó el perro, ¿verdad? No Pero ahí ha estado Caja Arma Espada curva grande acídica, creo que es esta la que acabo de recoger Ajá, aquí, desde aquí es de donde se puede saltar hasta el tejado este Vale, me van a disparar, desde ahí me van a disparar Creo que encima hay uno de esos escorpiones No puedo luchar contra él mientras me disparan Ostras, esto es nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! subido esta es la puerta que decía solo se puede abrir por el otro lado otro atajo usamos la insignia no ahora tengo que volver atrás vale, ahora sí que puedo pasar pero claro, mientras me disparan ay, esta parte va a ser difícil ya verás solo el escorpión es difícil vale, a ver puedo saltarme esto y luchar contra el tío este aquí o mejor puedo pasar de todo esto y matar antes el de arriba vale este ya no me podrá disparar con la ballesta ovalista como vale ¿sí? vale 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 ya vale ¡Suscríbete! Antes de irme, la caja y el tejado que está allí, aunque tenga que dar toda la vuelta. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Anda! Ahí tenemos el Stargazer. Aquí hay varias cosas que mirar. Primero la caja. Armazón Lada F-350. A ver. Me da más. Pesa más. Pero me da más reducción de daño físico. Vale, el... Ah, no puedo. Iba a quitarme el brazo y cambiarlo por otro, pero aquí no se puede hacer. Vale, ¿qué más? ¿Por aquí? No. Se puede ir por esas cornizas... ...para llegar hasta allí. Vale, es una tontería lo que hay. Ah, piedra de luna llena del pacto. Ya tengo tres. Creo que ya me sobran, ¿eh? Vale. ¿Cómo llego a la corniza que está allí? ¿El escorpión vuelve a aparecer? No, creo que ya no están. Los escorpiones, si los matas, ya está. Estoy yendo demasiado atrás. Quiero llegar a esa corniza y no sé cómo. No, 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 no. No, 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 no Está en el piso inferior Es abajo Ah, saltando desde aquí Saltando desde aquí No había visto este Esta viga Vale, aquí hay que saltar A ver este juego y saltar Eso, no te caigas Y ya está Mira esto Aquí hay una escalera Yo subí por ahí Y ahora que ya que estoy aquí Ahora sí, voy a volver al hotel Y subir de nivel Vale, mejorar el arma Hasta más 5 Y ya está Hasta aquí Arma especial más fuerte Mejora un arma especial Hasta su máximo nivel Un logro Ataque físico 270 No sé si algún arma Hará más daño Quizá hay algún arma De estas últimas Que he encontrado Como Bueno, el martillo este De Thor El Mjolnir Este de martillo Si lo pones a más 10 Seguro que hace más daño Pero claro Es muy lento Es muy 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 lento Bueno Puedo subir un nivel, sí Puedo subir un nivel ¿Haz de qué? Venga, motricidad Vale, entonces este es el último tajo que activé, ¿verdad? Venga, motricidad Vale, entonces ahora el camino cuál es Ah, esa escalera, es verdad Esta escalera que no he subido por ahí todavía Y la de equilibrio Creo que eso que se escucha de fondo Me parece que es el jefe Así que creo que estamos cerca Piedra de luna llena que no me sirve ya Bueno, ya ninguna piedra me sirve Ahí hay una escalera Oh, se me había olvidado esto, menos mal Aquí hay una escalera que es un atajo Vale, y si me tiro Tiro por aquí a donde me lleva Ah, a la muerte Vale, vale, esto es muy largo No, no Sí, te veo No disimules que te veo ¿Puedo entrar por ahí? No, no me deja Fuego No 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 Ah, sí Vale Huele a trampa o no huele a trampa esto Espera ¿Puedo llegar saltando? Vale Me caigo Me caigo no pasará nada Uf Ah, he pisado eso No Vale 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 Por aquí nada No sé si saltando No creo que llegue No llega Vale 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 Creo que se sube por ahí Vale Vale como nos va a ver que el otro a ver tú mira si este es un víctor es un víctor espero que no sea tan duro como él vale vale no está mal a mira aquí está la llave dignitaria se usa aquí ya vi trinitaria del elegido esto tiene que ser la última de las habitaciones y está diferente fin de los acertijos descubre todos los santuarios trinitarios ahí está el logro pero claro esto está roto es esto arque arlequino rey de los acertijos vaya vaya una visita de verdad te doy la bienvenida marioneta de geppetto este es el que nos llamaba por teléfono es la primera vez que nos vemos cara a cara verdad espero que no les tuviera gran apego a las rimas sin la ayuda del transmisor soy un incordio bienvenido a mi santuario de los acertijos de maíz de los debo admitir que no esperaba que hicieras este viaje en persona hay cuánto caos habrá sembrado en el camino has derramado mucha sangre por parte de toda la que llevas encima no sé todo sobre esos cobardes de los alquimistas se esconden en su isla volviéndose cada vez más monstruosos y negando ambas verdades y que se esconden y que son monstruosos y qué hay de ti es este tu verdadero yo no todavía practicas el arte de las mentiras como sólo tú eres capaz debes responder la pregunta es sencilla pero repito debes responder y dicha respuesta mostrará que o quién eres o quién has decidido ser los show what new y y a las palabras del rey debes prestar atención o jamás llegarás a la solución te ves juan vos que ahora bris y eres una marioneta o un ser humano cual de los dos hoy que ahora mismo es más ser humano que marioneta le voy a decir humano por fin lo entiendes si somos humanos puede que estemos atrapados por el ergo pero vivimos pensamos amamos odiamos y nos han nos han encerrado en una prisión a la que llaman marioneta descubrí esta verdad hace mucho tiempo y por eso desde entonces he llevado a cabo mi venganza sangre y venganza venganza y sangre es lo único que de verdad me impulsa y ha sido tan divertido incluso si estuvieras mintiendo aunque no te creas tu respuesta la verdad está clara las pruebas son evidentes solo los humanos se engañan tan vehementemente por razones tan innecesarias bueno estos momentos de claridad son entretenidos las rimas me ayudan a mantenerme centrado a reprimir al menos las ansias de matar que siento en todo momento pero ninguna obra dura eternamente fue divertido mientras duró hijo de Gepetto y ahora el rey de los acertijos se retira capa de alquimista y cuarzo vale puedo volver a hablar esta obra ha terminado no tienes por qué ir a casa ni directo al infierno aunque esa sería mi elección pero no puedes quedarte aquí no si quieres vivir ah puedo preguntarle algo sobre cómo se llama cómo cómo te llamaba no entiendo lo de cómo te llamaba a ver no tienes curiosidad no quieres saberlo ah claro que sí exquisito el tiempo es lo único que me queda pero el tuyo es limitado chico de Gepetto si tanto lo deseas con gusto gastaré cada minuto que te queda es tu vida así que adelante es ahora o nunca esta torre absorbe todo el Ergo de Krat se construyó en este lugar exacto porque es el sitio más eficiente del mundo para estudiar y usar las sondas de Ergo pero no se trata de mí ni de ti se trata de la diosa de la torre a ella sí que vale la pena salvarla esta es Sofía sus poderes son increíbles su conocimiento infinito está más despierta que cualquiera de nosotros y verás tiene mucho poder tanto que no echaría de menos un poquito así que lo he estado compartiendo y todo eso por qué bueno me aburría acaso hay una motivación más humana en este mundo y si hiciera una marioneta con un humano como ellos hicieron humanos con marionetas habría algo más divertido más apropiado el jugo que no es muy divertido qué podría ser más divertido más apropiado es algo más divertido más apropiado Vaya, tienes mejor vista que juicio. ¿Has encontrado el regalo que te dejé? Ha sido espectacular. Lo aprendí de un alquimista, cuando le servía. Gracias a él, y a su umbral del dolor sorprendentemente bajo, descubrí la ubicación de su isla secreta. La humanidad mancilló su propio santuario antes de que lo encontrara. Se afemó contra ella misma, contra nosotros, jugando a ser dios. Pero yo soy un artista. Asesino es la palabra que usan para reprimirnos, y que echemos nuestro poder, y que rechacemos nuestro poder. Yo soy un artista, un artista de la sangre. Y tengo que admitirlo, mancillar ese santuario en concreto fue divertido. Incluso ahora, mi cuerpo tiembla de emoción solo con recordarlo. Ojalá pudiera revivir ese triunfo. Vale, yo creo que ya está. Vale, ¿qué me ha dejado? Me ha dejado esto. Capa que visten los alquimistas. Está hecha de un tejido lujoso, apropiado para gente que se enorgullece de ser los amos de Krat. Los alquimistas se creían los verdaderos amos de Krat. Como no podía ser de otra forma, vestían de una forma tan elegante y lujosa, que se comentaba que llevaban la riqueza de la ciudad sobre los hombros. Con capa y todo. Vale, yo sigo con lo mío. Pero esa está bien, me gusta. Algo más, algo que... No. No sé si habrá algo más que hacer aquí. No, nada, nada, nada. Ir por aquí. No bajé por aquí, ¿no? Ah, no, me caí. Me caí porque se rompió... A ver... ¿Cómo llego hasta ahí? Desde arriba. Está dejándome caer. O sea, hay que entrar por esta entrada que está aquí. Y unas escaleras. Y dejarse caer. Ajá, aquí. Ahí. Esto era. Ahora tengo que volver a llamar al ascensor. Pero ya tengo esto. Me puedo dejar caer. Y aquí está la caja. Calibre. Tengo que volver a subir por las escaleras que no sé dónde estaban. No, 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 no. Erra aquí Mariposa Uff, que rápido eres Genial, lo que me faltaba Vale, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde está la mariposa? Piedra de luna llena que no me sirve Vale, lo único que me queda por hacer es bloquear cuando me dispare Ah, no, viene Espera ahora que se gaste Y cuando se gaste salir pitando y matarlo Ahí está Esto va a dar ¿No estaba por aquí? Es allí Pero está lejos Cada vez ponen los Stargazers más lejos de los jefes Yo creo que el jefe está por aquí No, no, no Va a estar aquí Bueno, vamos allá A ver ¿Qué pasa? Wow ¿Eres tú? Wow Eres increíble De verdad Me has dejado con la boca abierta ¿Cómo me has seguido hasta aquí? Luchar es siempre mi última opción ¿Sabes? Pero no voy a dejar que te acerques a mi hermana amigo Antes tendrás que deshacerse de mí Y yo pensaba que éramos amigos ¿Había algo de verdad en eso? Pero bueno me da igual Solo hay una razón por la que nos dieron una misión Te dejaré en paz si me das un fruto de monedas de oro Ah, vale ¿Por qué no? Sí, tengo un montón Ajá Tenía el presentimiento de que algún día nos pondríamos de acuerdo Me caes bien Aún no me fío de ti Pero es que soy un gato Me lleva tiempo Estoy harto Harto de Krat Hartísimo de sobrevivir sin más Hacer daño robar secuestrar y sobrevivir ¿Hasta cuándo? Mi hermana y yo nos iremos a otra ciudad Recuperaré la vista y haremos borrón y cuenta nueva como familia Y que sepas que ese viejo Yepeto está bien Nunca tuvimos intención de hacerle daño Así que por favor suelta a mi hermana Yo no tengo a tu hermana Nuestra meta es la misma Me ha dado máscara del gato negro No sé qué pasará si lucho con él A lo mejor te da algo mejor Pero bueno si me puedo evitar luchar con él pues lo dejo Y que sepas que ese viejo Yepeto está bien Vale Esto es lo mismo de antes Es lo mismo de antes ¿Y ahora qué? Ah, por aquí No sé qué pasará Vale, esto subirá, ¿no? Estamos en la cima Aquí hay un Stargazer Bien Bien, bien, bien Vale A ti te he visto Pero no me fío Si estás ahí parado es por algo No No a ver yo voy a quitar de encima el pesado este y otro y otro no, mira el bicho este que me estaba lanzando los tentáculos vale este es el mismo no hay un atajo este es el mismo estaba aquí arriba no este es otro no 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 vale ese va a saltar No, no, no. No quería acercarme tanto en el medio. 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 ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡No te he visto! ¿De dónde sales tú? Vale. Por eso está el atajo. Vale, ahora. A ver si me acuerdo de cómo llegar. Vale. Este, con este no había luchado todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, no me acordaba de esto. No me acordaba de esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que el punto este, el del atajo, este es el atajo, el último. Voy a intentar luchar contra este. Eso no era. ¡Suscríbete! Venga, salta, anda. ¡Vamos! Y creo que fue por aquí por donde me mataron. Sí. Ahí fue. Ahí están los verbos antiguos. Entonces aquí tiene que aparecer el loco este que me mató antes. Que no sé de dónde aparece. Así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué difícil es matar a estos tíos! ¡Vamos! Otro críptico. Recipiente críptico mecánico. Uno nuevo. Y creo que aquí es donde me apareció el payaso. Ese de espaldas para que te confíes, para que te acerques. Y ahí está. Aquí está. ¡Vamos! 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 No sé qué ha sido eso. ¡Ah! Se están peleando entre ellos. Vale. No sé si aprovechar... O lo mató ya. Iba a decir. No sé si aprovechar y atacar al payaso este por la espalda. ¿Vas a bajar? No. Que yo quiero pelear aquí abajo. No en esos pasillos tan estrechos. No va a bajar. Que vuelve. No sé. Se devuelve a su sitio. Una pasada. No para. No para de atacar. No para, eh. Vale. Espero que si me matan... No vuelva a aparecer este. Andá, andá, andá. ¿Esto qué? Abre una puerta. Abre una de las rejas que están abajo. No sé cuál, porque he visto varía. ¿Me puede llegar saltando hasta ahí? Sí. Pero no sirve de nada. Ahora vete a adivinar qué reja abierta. Esta no. Esta me parece. Esta. Aquí. Y tú eres un... Vale. Este ya lo vimos una vez. Ah, me atrapa. No, no, no. ¿Me pilló? No, no me pilló. Es que no veo lo que estoy haciendo. Es que no veo lo que estoy haciendo. Me mata. Este me mata. No puedo. ¿Por qué no me puedo acercar? Ah, no le pude hacer el crítico. No le pude hacer el crítico porque estaba la cabeza delante del lugar donde tengo que ponerme. Venga, ya. Vale, la puerta está abierta. Ahora tengo que recordar dónde está esa puerta. Tal vez ahí hay otra al fondo. No. 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 ¡Gracias! Vale, aquí me mataron Y creo que aparece ahí dentro, ¿no? Voy a limpiar primero esto A ver, ¿dónde estás? Ahí estás Ah, no le doy Qué pena Vuelve No, no le doy No, no le doy Ahora Cuarto ¿Cuántos tengo? Tengo dos Mariposa ¿No está encendido? Sí La musiquita ha subido Tiene pinta de qué Voy a llegar al jefe ya Ahí estás Vale, otro alquimista de esto A ver, de uno en uno Todos no El aguante A ver si me quito estos dos de encima A ver si me quito estos dos de encima No, no, no te... No, no te... Genial Casi lo tenía Vale, ahora Todo el caminito Espero que el... Espero que el bicho Esa especie de pinocho gigante que me ataca No creo que esté ahí No me sé el camino No me sé el camino No me sé el camino de esto Y me mataron aquí A ver, este bicho es eléctrico Así que... Sí, se queda este Está bien puesto Cuánto Me tirará A ver si puedo hacer Puedo quedarme por esta parte Puedo quedarme por esta parte Qué duro es el bicho este Pero qué duro Vale, estos bichos están enjaulados Y por alguna razón se abren Ah, qué rabia Ahora Genial Genial Con salida ¡Buenas! Y por alguna razón... Te quiero ir en la derecha Te quiero ir en la derecha En la derecha ¡Claro! No me estoy en la derecha ¡Mira! ¡No me estoy en la derecha ¡Por favor! No me estoy en la derecha ¡Mira! Otro de estos, ¿no? A ver, ¿me saldrá uno por esta esquina de aquí? No me extrañaría nada Vale, yo ya he estado aquí, ¿verdad? No Y esto es un atajo Y este atajo va a dar a... ¡Ah, mira! Vale Este atajo es fácil, está justo al lado ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vale, aquí había una escalera. Me encargo a este primero. A ver, aquí había una escalera. Allí. A ver a dónde va. A ver a dónde va. ¡No! Genial. Amuleto del zorro rojo. Más tres a la motricidad y a la técnica. No está mal. Pero claro, es que tengo... Tengo tantos amuletos que están bien. Que es que yo no sé cuál elegir. Vale, me he dejado algo arriba. Yo tendría que subir un par de niveles. Pero claro, vuelven a aparecer todos los enemigos. Y es que no quiero eso. Bueno, un par no. ¿Cuántos puedo subir ahora? Casi dos. Casi, casi. ¿Al huevo por aquí qué hay? Me tiro por aquí. Voy a dar al mismo sitio que si bajo por las escaleras. Otro de estos. No. A ver. Que no me tire al menos. Me lo puedo llevar a algún sitio que no me pueda tirar. Por ejemplo, por aquí. Mira. Mira. No ha estado mal. Otro. Ay, que me tira, que me tira. Uh. Creo que se ha sujetado por la punta de las botas, ¿eh? A ver. Mismo truco. A ver, me lo puedo llevar por aquí. No, se va para atrás. Este es su límite. Ahí ha quedado. Qué mierda. No. Lo, 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 lo. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Menos mal que lo paré Es que hay una escalera Por aquí Primero la escalera Es por aquí Está claro que es por aquí O no Porque hay una caja Cuidado que hay una caja O sea, creo que Todo este jaleo Es solo para lo que hay Dentro de la caja Y me voy a arrepentir Ya verás ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 No, no. Hay una palanca. La palanca que no la había visto. Guarzo. ¿Y esto qué hace? Desactiva las trampas. Solo desactiva las trampas. No hace nada más. No abre ninguna puerta. Esto sí que era para llevarme el cuarzo. No sé si entrar por ahí. Si entro por ahí puedo bajar y no sé si voy a algún sitio. No me fío. Vale, se supone que llegaría hasta ahí. Pero puedo saltar desde aquí. No, yo creo que eso no es nada. Ay, este bicho es nuevo. Se golpea con un muñeco. Genial, genial. ¿Qué vas a hacer? ¿Explotar o algo? No, 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 no. ¡Qué bestia! ¡Oh! Casi me curo. ¡Casi! Me ha faltado nada. Medio segundo para curarme. Hizo el gesto. Tengo que atravesar a toda esa gente. A ver si puedo saltármelo. Y ahora, una vez que estás por aquí, ¿por dónde era? Aquí. No. No, 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 no Y aquí hay otro Déjame pasar, fuera Vete, vete, vete Mis ergos, ah, ya decía yo Son un montón, no quiero perderlos Bestia No, no, no Vale, espero que no vuelva a aparecer de nuevo Si me matan Gracias por ver el video Aquí hay un ascensor Gracias por ver el video Aquí está el jefe Y aquí hay un stargazer Menos mal que está justo al lado este No tengo que hacer la caminata como en otro Fui la primera en ser completada Avanzaré en solitario Hacia el nuevo mundo Vale, dos cosas, primero, no quiero perder los ergos Y segunda Y segunda Tres cosas, segunda, cuarzo Tengo tres cuarzo Y otra cosa que tengo es Que tiene que estar por aquí El recipiente críptico mecánico Así que antes de enfrentarme con el jefe Así que antes de enfrentarme con el jefe Subir de nivel Subir de nivel Lo podría haber subido en cualquier sitio Algo de vigor, sí Y me quedan 5.000 5.000 ergos Para el siguiente nivel No sería tan complicado de hacer Estamos en deuda contigo O lo estaremos si logramos detener el frenesí Puede que no lo sepas Soy huérfano De hecho, asesinaron a mis padres delante de mí En lo que decíamos de la infancia de Batman Pues esto Las autoridades de Kratk insistieron en que fue un atraco Pero yo sé lo que vi Una marioneta enloquecida los mató Una marioneta dirigida por el ego Despertado de un lunático homicida Y lo sé porque el propio lunático me dijo su nombre Arlequino Nunca olvidaré su risa demencial He estado grabándoles el gran pacto a marionetas Para garantizar que nadie más volviera a sufrir la tragedia que sufrí yo Estaba a nada de darme por vencido Pero ahora que estás aquí Puedes quedarte con el decodificador de ondas Es una prueba de tus hazañas brillantes Mira a ver qué más puedes leer con él Quizás descubras más secretos en el mensaje del rey de las marionetas Puedes reproducirlo tantas veces como quieras Solo tienes que usar el Stargazer Ah, eso es nuevo Mensaje del rey de las marionetas Bueno, ahora lo miramos Vale, descifrar el recipiente críptico mecánico ¿Cuánto tiempo crees que tardaré en descifrarlo? Cronometra Eco, listo, todo tuyo Aunque sea una réplica Habría sido un hueso duro de roer para cualquiera Pero para mí es coser y cantar Seguro que me podría hacer de oro descifrando todo el código Pero, ¿por qué el Gran Pacto? Disculpa, amigo mío Me he quedado unnubilado Toma, por favor Vale Descifrado del recipiente críptico mecánico Órdenes El tren ya no sale más Y el mercader está esperando a un tal Comilona helada en la ciudad destruida Anexo Se adjunta a una hoja de pedido para fomentar la confianza mutua ¿Dónde es eso? Sin preferencias de sexo Una solicitud de equipamiento de acechador de estilo bastardo Consulte a la hija de la familia Wolf Nombre en clave, equipamiento del zorro Fabricar, si no hay en el inventario Aunque rompiera lazos con la familia Wolf Sigue perteneciendo a ella Es analítica y cuenta con un equipamiento de primera Quizá podamos pasar a verla cuando queramos mejorar el nuestro Vale, vamos a ver Dos cosas Primero encontrar este lugar Que no sé dónde es Segundo, dice Que hay que equiparse con el equipamiento del zorro Y que si no lo tienes Puedes construirlo Y no lo tengo Pues no lo tengo Y este no vende nada de eso, ¿verdad? Este tampoco Vale, te lo dice aquí No, no te dice dónde es Reproducir el mensaje del rey de las marionetas Carlos Espero que puedas oírme Soy Romeo Crecimos juntos en la casa de beneficencia Monad ¿Te acuerdas? Éramos amigos del alma Hago lo posible por eludir tanto a la petronecrosis como a los alquimistas Mis marionetas y yo Nos oponemos a la muerte Por eso traté de mandarte mensajero Pero te decisiste de todos No hay quien te pare Me acuerdo de ti No hay motivo Para que no Para que nos peleemos, creo Soy Romeo Crecimos juntos en la casa de beneficencia Monad ¿Te acuerdas? Éramos amigos del alma otra vez ¿Por qué repite esto otra vez? Soy Romeo El mejor amigo de Carlos Y se empieza a cortar la comunicación Sientes una calidez O sea, cada vez más humano Se convierte cada vez en más humano Y... Vale, primero Antes de irme de aquí Los cuarzos Son tres Tres, ¿verdad? Tres cuarzos El mejor amigo de Carlos aquí hay una cosa que no se dice conservar guardia 1 pero eso no lo tenía yo comprado ya o está por o no estaba por aquí potenciar potenciar recuperar no pone reducir reducción de guardia disminuye la reducción de guardia vale creo que este es el que voy a pillar y me voy a comprar de aquí potenciar resistencia especial 1 que potencia la resistencia a las penalizaciones de estados especiales y el otro potenciar ataque letal ya está faltaría uno más que no sé qué empezar este quizá prolongar la oportunidad de aturdimiento 2 porque el 1 lo tengo verdad si el 1 lo tengo pues mira voy a empezar por este no sé si encontraré tres cuarzos más idea aumentar duración del aturdimiento 1 venga que manda ya estas alturas la nariz cada vez más larga vale quedaría mirar dónde es esto el tren ya no sale más estará en la estación cerca de la estación pero claro dice el mercader está esperando a un tal comilona helada y hace falta tener claro para para hacerse pasar por comilona helada hace falta equipamiento del zorro es lo que no hay que hacer para fabricar 3 no puedo fabricar vestimentas me da a mí que eso no lo voy a poder conseguir Pero puedo encontrar dónde O puedo intentar encontrar dónde es La ciudad destruida Yo creo que eso está Está por aquí Calle destruida Aunque no sé si estará más cerca de la estación Pero creo que está ahí Esta es la torre de los alquimistas La escalera y dos árboles Ah, no Por ahí no se puede ir Anterior No, no se puede ir No, no se puede ir Está bien, todo junto No, no se puede ir No, no se puede ir No, no se puede ir No se puede ir No, no se puede ir En una ranura rápida ¿Verdad? No Qué pena Escalera Dos árboles a la izquierda Así que esta escalera no puede ser No, no se puede ir 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 No tiene nada Vale, este sitio de aquí tampoco tiene pinta de que sea Está demasiado destrozado No, no se puede ir Vale, y aquí ya estuve Vale, y aquí ya estuve No, no se me ocurre Ahora no lo encuentro Lo dejaré para más adelante Este se tiene más pinta de que pueda ser No, no se puede ir No, no se puede ir No, no se puede ir ¡Suscríbete! 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 Pues no, no lo veo, ¿eh? Ah, vale. Luego me daré una vuelta y a ver si lo encuentro. Vale, voy a ver cómo es el jefe, solo por verlo. ¡Suscríbete! 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 por ejemplo el amuleto de recarga de vida por por este la resistencia a disrupción electrocución y ruptura y el de obtención de ergos por cual por la reducción del daño físico por probar ala ala bicharraco con super espadón a este lo vimos este estaba con simon este es el bicho que estaba con simon a la máquina vale tiene pinta de bestia la saxia la entera tiene pinta de bestia y tiene pinta de que puede soportar y encima es eléctrico a la vida casi me quito de ese golpe que se me ha quitado todo él toda la vida y encima tiene pinta de rápido es pasada no le voy a dar ni un golpe que pasada vale voy a probar otra vez mira un golpe que no me ha dado ala encima con chulería no y me mata no de este golpe me mata no no pero casi no pero casi vale parece que darle un golpe doble no es tan complicado golpe fuerte y no aguanta tantos golpes pero esto esto va a tener una segunda fase este dios vale hace doble golpe si le esquivas el primero te da otro otra vez no 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 puedo correr si puedo correr hace otro y otro 33 este hace como te dediques a esquivarlos te hace tres Otra vez lo va a hacer Este lo puedes esquivar Y darle, ¿no? Bien Me mató Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mato. No creo que esto... Tendrá una segunda fase, ¿verdad? Segunda fase. Hay que prenderse muy bien la primera... Para llegar a la segunda. Vale, se acabó el escudo. Se acabó la armadura. Ahora es más rápido, seguro. Ahora usa el escudo. No se acabó el escudo. No se acabó el escudo. Lo usa. Y ahora es peor. Vale, segunda fase, súper chunga. Apenas he podido con la primera... Su espada. Su espada, la saxia, jura proteger esta torre. Vale. 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 Yo creo que este es el jefe más difícil. Vale. Vale. He... He subido un nivel... Para gastar los ergos que tenía. Y ahora tengo que probar, por ejemplo, a usar... Creo que voy a necesitar usar aquí el espíritu. Un espectro. Porque si no, me parece que no lo voy a conseguir. El primero, la primera fase... La puedo hacer. La tengo más o menos controlada. Pero la segunda es una locura. Ah, se me va. Ahora me ataca a mí. ¡Vamos! 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 Ahora le estoy atacando a él, no A veces no sé a quién ataca Y eso es un problema muy grande Vale, yo preferiría Que siempre me atacara a mí Porque lo llevo controlado Vale, y ahora viene la locura ¡Ah! 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 Lo maté O una tercera fase Dime que no hay tercera fase Ah, lo maté La completitud Mata a la axia la entera ¡Oh, señor Simon Tú eres el único al que Hay que destruir la máquina ahora Y Simon estará ahí, claro El espectro El espectro todavía está vivo Increíble Y desaparece A ver, el espectro está Para recoger los golpes Porque es que si me ataca a mí Ese último El otro no O sea, yo hubiera preferido Que el primero Me ataque a mí Pero el segundo El La segunda fase Que el ataque al espectro Para yo poderlo matar Como ha sido más o menos ahora Puedo subir de nivel ¿De nivel de qué? De vigor De vitalidad De motricidad De motricidad Venga Ha guardado la La espada A ver Cuando se va Eso significa que aquí No hay que luchar Aquí estará Gepetto Vamos allá No Está Sofía Yo creo que esta es Sofía ¿No? Sí Ahí está la mariposa azul Que aparece siempre por ahí Como nos dijo Está afectada por la petronecrosis Y por eso Sofía La que hemos visto en el hotel Es Que es una marioneta Que ella controla Sálvame Dios mío Duele mucho Quiero ser libre Por favor ¿Qué hacemos? No sé No puedo tomar esta decisión Creo que quiere vivir Pero Creo que ella quiere vivir Pero ¿Qué vas a hacer? Tienes que decidir Tú No yo ¿Qué hacemos? Mantenerla con vida Tal vez en contra de su voluntad Dejarla descansar en paz Tú eliges La lección está en tus manos Ah, no puedo Ahí, no sé qué hacer Dejarla descansar Gracias Llevaba mucho tiempo atrapada Cuánto tormento y cuánto dolor Puede quedarte mi ergo Puedes quedarte mi ergo Estaré contigo hasta el final Y la mata No sé No sé qué decisión es la correcta No sé si esta No sé A lo mejor dejarla vivir Luego descubrimos un remedio Y la salvamos ¿Quién sabe? Uy, tiene el pelo cano ahora ¿Quién sabe? 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 Ah, es otro disco Pienso en ti Mientras espero bajo la lluvia Llévame No aguanto más en la oscuridad Shadowflower Las lágrimas del hada azul Encerrada en la jaula de cristal Pues hay que volver al hotel A escucharlas todas Pero antes miraré un poco Que hay por aquí Su verdadero poder Era la habilidad de mover el tiempo Mi hada azul Mi hada azul Hemos hecho lo correcto ¿Verdad? No lo sé Confío en ti Sigamos adelante Bueno, yo no estaría tan seguro De haber hecho lo correcto Y si más adelante Descubrimos que podíamos Haberla salvado Vale Volveré al hotel un momento No, hay que hacer dos cosas Primero intentar Eh, creo que no No es aquí No es aquí Nada Nada Pues habrá que volver Pues habrá que volver Vale Vale, aquí desaparecido todo Digamos Ah, lo sabía Estos son nuevos No, no, no Y encima el que explota No, no, no No, no qué duro es y no he dado nada más que dos pasos y he tenido que usar tres tres células de pulso las he tenido que usar y supongo que si me curo eso volverán a aparecer de nuevo pero yo creo que puedo salir corriendo no me cae nada de encima piedra de luna llena del pacto ya no las necesito esas piedras me las podía haber dado antes no ahora a mira por eso ponen esto porque ese pasillito es súper chungo la zona es larga creo que es la zona que tiene más stargazers claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vale esto se abre por el otro lado una superior de la abadía de arch y y y y Vale, por lo menos maté a una Ni con un crítico se mueren Ahí hay uno de fuego Que me va a explotar Mientras intento atacar a este Viene este otro Así que lo que voy a hacer es despertarlo No me tendría que haber metido aquí No me tendría que haber metido aquí Como se nota que estamos llegando al final del juego Vale Ni crítico siquiera ya Llega Muy bien Llega Y luego está este Vale No, no puedo No, no puedo A ver A ver tú Qué locura Cada bicho aquí es una pasada Cuarto Solo tengo este Me he dejado atrás Los sergos Cuando me... Ah, sí, que estaban aquí Me mataron donde era Vale Vale, voy a cambiar esto Por Daño perforante Que creo que es lo que más están haciendo Los bestias Estos Estos hacen daño perforante Otro Otro Vale Vale El otro camino No vi un camino A ver Me estoy yendo muy alante Fuera este Fuera este camino Creo No bueno No bueno No bueno No No bueno Jimena I A ver, un fuego Eres tú Ah, vale Otro de estos bestias No, así no Tienes que bajar un poquito Tienes que bajar Si no baja, no sirve No Me tiró Ah, puedo pasar todo Me lo puedo saltar Dios, qué difícil es esta parte Pocos enemigos, pero son muy bestias No, no, no No, no No, no No Tienes que bajar un poquito Tienes que bajar un poquito A ver, que no se me peguen todos No vaya a ser que los que vengan detrás Me lo sabía Lo sabía No, 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 no Se me había cambiado Como me pasa siempre Lo que me pasa siempre No se muere Es una pasada Vale, pero si subo Donde está el atajo El atajo estaba en este nivel Donde está el atajo Donde está el atajo A ver Vale Es que es por ahí Decía yo A lo mejor esto me lo puedo saltar Pues no Porque es por aquí No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Gracias por ver el video. Ah, venga, ya otro de estos. No. Vale. Que lo he pillado bien. Vale, ascensor. No sé si sube o baja. Creo que bajará. Creo que este ascensor es el que da al atajo, ¿verdad? Y que el camino real es por las escaleras. Estoy mirando si hay alguna abertura. Algún hueco por el que meterme, ¿no? Aquí está, lo sabía. Vale, y esto está aquí porque seguramente Simon estará muy cerca ya. Y será el último jefe de esta fase. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ese no es un enemigo ¿Quién eres? Al zorro Zorro rojo Chao, Velo Ya me olía que no eres un muchacho corriente Pero jamás habría imaginado verte aquí Es un asunto trivial En este negocio todo es trivial Haya o no recompensa El motivo para secuestrar a alguien O para impedirle el paso Pero si ser audaz sirve para que mi hermano vuelva a ver Eso ya es otra historia Pero si te soy sincera No quiero luchar No contigo, vaya Para empezar, es un engorro ¿Y para qué tomarme tantas molestias para complacer a un jefe que pagaba poco? No es demasiado tarde No tenemos que pelear Si me muestras algo de amabilidad puede que cambie de idea Amabilidad Darle un fruto de moneda de oro igual que al hermano Gracias Solo con esto puede que se cure del todo No es justo Todo lo que te he hostigado Eres el único que ha sido amable con nosotros Juro con mi vida como acechadora que tu padre está a salvo Mi empleador prometió que no le haría daño Adelante, reúnete con él Gepetto está esperando Máscara del zorro rojo Espérate Espérate Porque esto no era La máscara no me puede servir Para donde estás Donde estás aquí Para el descifrado del recipiente críptico Que había que Equipamiento del zorro No sé si servirá solo con la máscara Pero claro El primero tendría que encontrarle este lugar No sé si con eso va a servir O a lo mejor hay que luchar contra este Y quitarle todo el equipamiento entero Esto se abre Ah mira ahí está Gepetto A ver que dice Gepetto Me entristece Ver a mi querido hijo en un sitio como este Quería que crecieras como un buen chico en un mundo de paz Y sin embargo Creo que solo te he enseñado sangre y violencia Esta será la última vez Lo prometo Simon se ha vuelto completamente loco Quiere convertirse en un dios Usando cantidades apabullantes de ergo No sé qué tipo de mundo intenta construir Puede que ya sea imposible detenerlo Confío en ti hijo mío Y estoy preparado para aceptar cualquier resultado Pero no sé qué pensarás de mí Dí la verdad Hazme el favor He sido un padre en el que pudieras confiar Pues parece que sí, ¿no? Yo creía que nos iba a traicionar Pero no, no Lo han secuestrado de verdad Voy a poner que sí Ya veo Gracias a ti Tengo el valor para seguir adelante Ponle figa todo esto Y vuelve al lado de tu padre Te acuerdas de la familia feliz que fuimos Podemos volver a esos tiempos Llave del pasaje de la abadía de Arche Vale, lo mismo, lo mismo, lo mismo Vale, todo igual Vale, usamos la llave para abrir el pasaje Y... Y ahora estoy viendo El Stargazer está lejos Hay que hacer un buen camino para llegar hasta acá Ah, no, aquí hay otro Menos mal Vale, espera Vamos a probar una cosa No No Yo pensaba que a lo mejor la máscara parecía dibujada o algo Pero no Vale Vale, eso es un atajo Faltando Vale Vale, voy a probar Me mataré Amuleto del asesino Aumenta el ataque crítico Habría que probarlo, claro Pero es que solo tengo Cuidado con este Que no se mueren, eh Es que no se mueren No se mueren Vale Vale Vale, si tienes la suerte de que no te ataque Puedes intentar hacer Intentar hacerle eso Vale Vale, ¿y por aquí? Mira Por una vez he tirado yo a alguien Amuleto de salto más uno ¿En serio que vas a gastar Un hueco para poner un amuleto de salto? Ah, aumenta el aguante máximo Ah, eso es otra cosa Eso es otra cosa Yo creía que era el de... ¿Dónde está? El de gato Uno parecido al de gato Yo no sé dónde está Este no, este no Bueno, da igual El gato negro Reduce el daño por caída Yo creía que era algo así Pero no No está mal Ese no está mal A ver tú Otro igual Vale Vale, parece que me acerco Al atajo A la escalera Otro de estos Otro igual mira el ergo como está absorbiendo la máquina todo el ergo aquí está él ahí está esto lleva directamente al stargazer que está abajo o no cuidado primero voy a gastar el cuarzo que tengo y voy a subir un nivel no vaya a ser que lo pierda vale que preto estar aquí ahora habrá vuelto al hotel no a ver tengo ocho sí 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 voy a usar aumentar células de pulso vale teóricamente debería tener nueve no puedes usar eso ahora mismo no sé qué de qué sirve él el cuadro ese y que le crezca la nariz no sé hasta qué punto cuándo se podrá usar algo o hacer algo qué más subir el nivel sí motricidad venga a la bestia me puedo tirar sí yo creo que me puedo tirar ah pero ahí no como me tiro faltando a lo mejor porque aquí no sube no no se puede no se puede le hago aquí el amuleto este de que no te hace daño al saltar al caer desde lugares altos viene bien y eso es una tontería ya verás pero por cabezonería ahí está vale es una chorrada verdad un fragmento de estrella anda que como no tengo ya casi estamos lo has notado he sentido un escalofrío noto ergo por todas partes este lugar está hasta arriba lo esperable en una montaña de marionetas muertas otro tío de estos no así así ah 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 ¡Vamos! Es que es muy bestia. Es muy bestia. Está por delante. Ahora. No, es que no le había dado. No le había... 2500 ergos. Vi un cuarzo. Tendré que volver al hotel otra vez. A ver, tú. La caja. Supongo que por ahí. Está libre. Ahora te dan de todo. Para subir la arma al máximo. Para subir los brazos al máximo. Porque claro, es que viene... No sé si este es el último jefe. Creo que queda algún otro. No. 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 Así habló Pistris 3 Yo Adriana grabé para los hermanos y las hermanas, alabado sea Pistris, aquel que engullirá hasta el mismo Dios. Escuchad hermanos y hermanas, yo Pistris os hablaré de la verdadera vida eterna. Los humanos recelaban del regalo de un ángel. Muchos murieron albergando esperanza, pero los supervivientes acumularon ira en lugar de morir. Por fin los humanos destruyeron y quemaron esta esperanza ellos solos. Así el ángel pasó a ser el Dios que murió despedazado. Hoy sin embargo hay algunos que sobrevivieron con la bendición. Los inmortales siguen vagando y ansían la resurrección de Dios. Yo he explicado claramente la verdad que presencié. Ahora debí seguir todos ese camino. Vale, ya está ¿no? No, jefe, supongo. Debería... Es que no he gastado ni uno solo. De los ergos de estos que he conseguido, de los fragmentos de ergo, no he gastado ni uno. También debería mirar, a ver... Este da 15.000 ergos. Debería... Debería ver que me da el... Ahí, ¿cómo era? Alidoro por estas cosas. Debería gastar estos. 7.000... 5.000 cada uno. Subir de nivel todo lo que pueda. Todo eso tendría que hacerlo. Confesión de Simon Manus. Un padre es como un dios para su hijo. Ni siquiera yo, Simon, fui diferente en mi juventud. Sin embargo, mi creador no era un humano convencional y me dotó de unas habilidades extraordinarias. Tú tampoco vales para nada. La capacidad para leer la mente. Sufrir un abandono ante Dios suponía la destrucción del mundo. Desde entonces, dediqué mi vida a crear un mundo sin mentiras. Uno sin traiciones, solo verdades. Aunque sean forzadas. Ha llegado el final. En cuanto la puerta se abra, no habrá vuelta atrás. Por la humanidad, yo, Simon, he renunciado a ser un hombre para caminar por la senda de la inmortalidad y la verdad. Mi cuerpo se quebrará y se recompondrá como el dios que acabó hecho trizas. Dejo este registro durante mis últimos momentos como humano. Simon Pistris Minus. Vale, o sea que Pistris es Simon. Vale, jefe. Jefe que me va a destrozar. Pero bueno, vamos allá. Este es Simon, ¿cómo ha cambiado, no? ¿No? Cuando exhala, suelta Ergo por la boca. Mira. No sé si es Ergo o es Ácido lo que está soltando. Ya veremos. Contempla, esto es Ergo, ¿no es magnífico? Inmortalidad destilada y una llave que abre el mundo sin mentiras. Una llave que desbloquea la verdadera evolución. ¿Te parece a Mr. High? Da gracias. El Ergo es un regalo de mi parte. De Simon Minus. Aquel que transgredirá incluso a Dios. Móstrate ante tu Dios que va a nacer. Ala, 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 ya verás. Ya verás los golpes que me da con esa cosa. Muéstrame todo lo que eres capaz, Mario, en el dedo de Gepetto. Al menos le he dado. Le he dado una vez. Ah, vale, vale, vale. Eso me hace daño. Vale, esto tiene segunda fase y no me extrañaré que tercera y todo ya. Me hace daño el fuego. No, 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 no. De verdad hay que esperar a que eso... El fuego le hace daño, ¿eh? Bastante. Vale, si lo he matado a la primera en la primera fase... Vamos, es que esto tiene 3, 4 o 20 fases. Demasiado fácil. Esto es evolución, ya verás. Esto es evolución. Vale, ¿y el otro brazo? Contempla como descargo este frágil cuerpo. Sé testigo mientras obtengo el poder de un verdadero dios. Y esta es la fase chunga, ¿no? No, no. Lo que tienes que hacer, ¿no? ¿No? No. Lo que tienes que hacer. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, le he hecho daño por lo menos Al menos le he dado un golpe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vale, a ver... Voy a utilizar... Un espectro Pero antes voy a rellenar el cubo Para eso tengo que volver al hotel Tengo que comprar... Y ya que vuelvo al hotel Uso el cuarzo que me queda Voy a comprar varias piedras ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La que voy a comprar es... Establecer los puntos de salud del espectro Vale, ya que voy a usar el espectro estaría bien Pero ya no puedo... Bueno, a no ser que reinicie todos los cuarzos Pero no lo voy a hacer No voy a reiniciar el órgano B Para tener que volver a rellenarlo entero Estaría bien... Estaría bien... Aumentar el uso de cubos No sé... No sé si aumentar el uso de cubos Está aquí también Porque si puedo tener dos... Dos piedras No... Entonces el uso de cubos... ¿Dónde está? El 1 Aquí No, no están en la... No está aquí Hay que rellenar... Uno de estos Y como no tengo tanto cuarzo No puedo rellenarlo Así que... Me tendría que conformar con un uso Porque si tuviera tres, por ejemplo El espectro se podría curar tres veces Y ya con eso Los jefes se hacen bastante más fácil Pero bueno, da igual En la carga automática de legión De la legión consumida Está bien... Está bien... Vale, ahora lo de siempre, el espectro tiene que aguantar. Quien ataca, me ataca a mi. Aunque este bicho tiene ataque de área tan bestia. Ahora lo ataca a él. Vale. Vale, ahora me está atacando a mí. Vale. 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 Vale, uso el cubo Para curarlo Y cuando le ataque a él, iré yo Lo voy a matar Vale, ahora podré sobrevivir yo Juego Me mató Ah, disrupción Eso genera disrupción Vale Voy a probar otra vez Y esta vez Se puede matar Se le puede matar de esta manera, sí Vale, tengo el cubo Esta vez lo que voy a hacer Esto no me hace falta Voy a cargar aquí Termita Bueno, no, viene el 4 Y aquí le voy a poner Células arrojadizas Le voy a lanzar todo Todo lo que pueda Me ataca a mí ahora No, no, no No, no No, no 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 Vale, creo que la está atacando a él ahora Ahora aprovecho Bah, qué pasada Ese ataque es una pasada Vale Vale, segunda fase, venga El cubo Juego ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No tengo más ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete! ¡Es que no puedo! ¡Suscríbete! 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 bueno, algo es algo no veo, no veo lo que estoy haciendo la cámara tomate el dios despertado mata a manos es el que más me ha costado qué locura de juego y a ti que tengo que hablar contigo sí, Simon Minos con que así acaban las cosas el hada azul, Sofía, decide el vencedor te envidio, de verdad la marioneta por la que mi Sofía no deja de hacer retroceder el tiempo es su sentido del deber o su desdén hacia mí o acaso le importas de verdad hace tiempo que dejé de intentar predecir lo que hará Sofía pero me gustaría saber tu opinión Sofía ¿qué le has hecho? le he brindado la paz la he liberado de la abadía del Arche le he brindado la paz le he brindado la paz sí, supongo que eso es lo que ella quería Sofía siempre había sido sabia desde muy joven saber la verdad de las mentes ajenas es una maldición si no fuera por Sofía no habría podido soportarlo su corazón puro era un tónico para mi dolor por eso quería que fuera mía pero al final no pude tenerla así que intenté usar este poder para retenerla aunque estas manos nunca pudieran no me importa desaparecer pero te lo advierto ten cuidado con Gepetto marioneta cergo del caído brazo de Dios me iba a matar ya estaba a punto de matarme no sé cuántas veces lo he intentado como 30, 40 o yo qué sé no sé a ver no hay ningún Stargazer aquí para curarme ni nada bajar pero no todavía no puedo curarme no sé lo que hay abajo no está el Stargazer o estaba aquí estaba aquí estaba aquí ahí lo que estaba era para invocar el espectro pero no he mirado lo que es lo que me ha dado tampoco sé si puedo intercambiarlo por algo interesante el ergo que me ha dado la verdad es que me da miedo un humano que se convierte en Dios es terrorífico pero una marioneta que se convierte en humano eso ya me interesa más como veas pero a mí me parece divertido ¿qué pasará ahora? no tengo ni idea pero hay algo que sí sé estamos juntos en esto te guste o no colega y estoy contento de que así sea no voy a llegar a la base vale podría haber cogido este ascensor antes ¿no? para llegar arriba y no pasar por todo lo que has pasado esto lleva a la base ah es ah mira el Stargazer estaba aquí voy a usarlo por si pasa algo y aquí hay una caja que no puedo abrir ¿no? a ver Gepetto ¿qué quieres? sabía que lo lograrías tenemos todos los ingredientes que necesitamos he soñado tanto tiempo con este momento el momento que volverías vivo puedes volver a ser humano si usas esa gran reserva de ergo y el brazo de Dios no lo me faltaba el ingrediente final el que guarda tus recuerdos y tu vida tu corazón si me entregas tu corazón todas las adversidades terminarán por fin vale me ha dicho no te fíes de Gepetto has sido un muchacho bueno y brillante y como recompensa te convertiré en un chico de verdad dame tu corazón hijo ¿qué hago? ¿se lo doy? ¿no se lo doy? ¿legarse o darle el corazón? hasta ahora Gepetto no me ha engañado pero bueno le voy a dar el corazón a ver lo que pasa sí eres un buen chico ahora y siempre confiaba en ti eres la mejor marioneta que he creado nunca gracias a ti ahora podemos ser felices gracias eres un buen chico ahora le quita el corazón y ¿y qué? ¿y he elegido bien o he elegido mal? gracias a ti no 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 Vale, ese es el niño que sale Real Boy Ah, todo el mundo vive feliz para siempre O sea, es el final bueno Este es el final bueno Se convierte en un niño Pero sigue teniendo el brazo Siento que somos una familia por fin Gracias por volver Oh, este no es el final bueno Me ha gustado mucho Me han faltado muchas cosas por hacer El juego es larguísimo Demasiado largo para mí Al final ya estaba un poquito harto Este juego es para jugarlo poco a poco Muy poco a poco O sea, es para ir Cada nivel Mirándolo todo muy bien Gastando un montón de horas Muchas más de las que yo he gastado Pero bueno El juego aún así Es una maravilla Una maravilla Maman Je crois en ti Como un pollo Supremo Je te fie Parfois Mais Je crois bien Quand même C'est plus faux que moi Je T'aime J rodan Si Sous-titim Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vale, a ver qué dice todo el mundo. ¿Qué? Tus deseos son órdenes, señor Carlos. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo tocar el video? ¿Qué? 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 Tus deseos son? ¿Qué? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué? 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 Lo he? ¿Qué? 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 Peñaja. No tenía más protagonismo de lo que parecía. Y aquí puedes comprar. Te lo dejan todo, pero sin las personas. Puedes hacer lo mismo de antes, pero sin las personas. ¿Cómo seguirá la historia con Dorothy? Antonia... Ah, no. ¿Yo he entrado arriba o no he entrado? No he entrado, no. Sí, 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 que entré, que leí la carta de Gepetto, pero no vi a Antonia allí. Me parece que Antonia no tiene ninguna réplica en marioneta. ¡A la silla! ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Están muertos? Espero que no. ¡Gracias! 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 Vale, y todo sigue igual, ¿no? Las marionetas siguen con el frenesí y todo eso, o las marionetas han desaparecido ya. ¡Gracias! Ahí, todo está igual. Todo sigue igual, vale, y si volvemos donde estaba Gepetto, ¿está ahí o se ha ido? Es que quiero saber qué les ha pasado a todos, todos se han ido. La de Gepetto no está. No. 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 Gracias.